Música Martes de la semana 28 del Tiempo Ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 37 al 41. En aquel tiempo un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo, Cuando ustedes los fariseos limpian el exterior del vaso y del plato, en cambio lo interior de ustedes está lleno de robos y maldad, insensatos. ¿Acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen y todo lo de ustedes quedará limpio. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús continuó el viaje camino a Jerusalén. Jesús sitúa en este contexto una serie de recomendaciones y episodios. Jesús criticó severamente la superficialidad que asumieron los fariseos en la ley de Moisés. En tiempos de Jesús había que lavarse las manos antes de ponerse a la mesa. Esta evolución ritual tenía mucha importancia para los doctores de la ley. Era necesario hacer este gesto para ser considerado como persona piadosa. Ahora bien, Jesús lo omite y sus discípulos le siguen. De ahí que la comida empieza ya con una tensión. Jesús no está de acuerdo con la postura tomada por su anfitrión. Para los fariseos es puro el que practica minuciosamente las presbisiones rituales. Ellos dieron a las normas más triviales una gran relevancia. Sin embargo, olvidaron el espíritu de la ley. Dentro de esta ley estaban unas destinadas a diferenciar entre lo puro y lo impuro. Lo esencial para esta ley era estar limpio, sano y vivo. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sanche número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327 con su administrador, Jack Maicor Campuzano. Pero con el tiempo esta intencionalidad se olvidó y las leyes que estaban hechas para crear un buen ambiente se convirtieron en un arma de discriminación. Los enfermos fueron expulsados de las familias. Se desarrolló un temor casi mágico frente a los cadáveres y la limpieza se convirtió en un asunto ligado exclusivamente a los baños rituales. La función de los baños rituales era purificar periódicamente al individuo para que permaneciera dentro del ámbito de lo sagrado. Esta intención se perdió al darle más importancia al baño en sí mismo que al propósito que se perseguía. Por eso Jesús confronta al fariseo y lo llama junto a sus partidarios a revisar sus actitudes de vida. Pues en efecto ellos empleaban la pureza ritual para encubrir los robos, las rapiñas y las malas intenciones que cometían diariamente. Hoy en día como en tiempos de Jesús se da mucha importancia a la exterioridad. Existen personas que cegadas por algunas faltas, muchas veces de índole totalmente exterior o fallas en el carácter, no son capaces de ver sus faltas al amor hacia Dios y la queridad hacia los hombres. Bien valdría hoy la pena que revisáramos cuáles son nuestros criterios y prioridades, cuáles son las cosas verdaderamente importantes para uno. ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿El ser o el parecer? ¿Nuestra religión es signo del deber o religión de la fe y del amor? ¿Cumplimos los ritos externos o la conversión y la pureza del corazón? Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor nos bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.